En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Doy la bienvenida a todos los vocales a este 127 capítulo de la provincia de San Nicolás de Tolentino. Bueno, en este acto previo al capítulo, vamos a realizar la incorporación de la provincia de San Agustino a la provincia de San Nicolás de Tolentino. Esto se hará por la promulgación del decreto que emitió el prior general. Pero tienen que estar presentes los vocales del capítulo como testigos de este acto, tal como quedó estipulado. Vamos pues, antes de iniciar esta sesión, a pedir la invocación del Espíritu. Lo hemos hecho en la Eucaristía, pero vamos a cantar el Veni Creator. Veni, veni a los Espíritus. Mente estuorum visita, in ples superna gracia. Veni, veni a los Espíritus. 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 Amén. 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 Durante años hemos pedido al Señor que nos infundiera su espíritu para discernir su voluntad y lo que la Iglesia esperaba de la Orden. Amén. El 55 capítulo general decidió unir la provincia de San Agustín a la provincia de San Nicolás de Tolentino para buscar juntos unos objetivos, lograr una auténtica vivencia agustino-recoleta, impulsar la vida fraterna en comunidad, realizar la misión que la Iglesia nos encomienda y estar donde seamos más necesarios. Llegó el momento de hacer oficial esta unión. En nombre de toda la provincia quiero manifestar a todos los religiosos que han vivido su entrega a Dios en la provincia hermana de San Agustín, nuestra más fraterna y cordial bienvenida a su casa. Esta es su familia. Juntos tenemos el reto de ser creadores de comunión, guiados por la misma estrella que guió a San Nicolás. en nosotros se mueven sentimientos de agradecimiento, fraternidad y alegría conjugados con la responsabilidad y el compromiso de vivir un proyecto de vida y misión evangélico, comprometido y esperanzador pedimos la intercesión de San Agustín y de San Nicolás ellos son nuestros maestros de interioridad, fraternidad y entrega apostólica que nuestra madre de la consolación sea alivio y consuelo en nuestro caminar hermanos, bienvenidos a su provincia hace más de dos años nos reunimos, 22 de nosotros de la provincia de San Agustín al principio de febrero de 2016, días después de haber enterrado a nuestro padre Joseph Gallardo estábamos en el prioriato de Oxnard, California y nosotros 22 decidimos con votos unánimos para que nosotros seamos parte de la provincia de San Nicolás de Tolentino y aquí ha llegado el momento personalmente quiero agradecer a mis hermanos que están aquí conmigo los capitulares de San Agustín tres priores, padre Marlon, padre Eliseo, padre Francisco haber dando años de servicio y a la comunidad de San Agustín y a todos los fieles de las parroquias gracias hermanos y nuestro prioriato, padre Domingos Machado cuidando de los enfermos de la provincia de los enfermos de cuerpo y de emoción gracias padre Domingos y a mi izquierda el padre Carlos Hughes el veterano y como sabemos él de la profesión mayor de la provincia y en este capítulo haber servido padre Carlos tres veces como prior provincial muchas veces como prior muchas veces como secretario son mis palabras y yo pienso un poco que no tengo el carisma para expresar lo que quiero decir menos gracias al padre general y padre Sergio por aceptarnos ser parte de la provincia de San Nicolás de Tolentino y tus palabras padre Sergio me tocó mucho aquí estamos en su presencia aquí en Marcia y quiero terminar simplemente con el deseo que nosotros queremos continuar servir a la gente de Dios en Estados Unidos en cualquier país en que el Señor nos mande queremos continuar ser como hemos concluido en el capítulo general en octubre de 2016 vamos a continuar ser creadores de comunión gracias 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 padre Sergio y padre Michael para leer el protocolo con la promulgación del decreto va a terminar su andadura la provincia de San Agustín como tal el padre Michael termina como prior provincial como gesto de esta entrega que no es un final definitivo sino que un nuevo comienzo va a entregar el sello de la provincia quiero agradecer a la provincia de San Agustín su historia su servicio a la orden la misión que ha desarrollado en los Estados Unidos una provincia que ha dado a luz otras provincias que ha sido fuerte en la orden y creo que en la misericordia del señor queda siempre lo bueno que hemos realizado quiero pensar en tantos hermanos que han vivido su vocación de Agustino Recoletos y han realizado su servicio a la iglesia especialmente en los Estados Unidos seguimos en Estados Unidos queremos consolidar nuestra presencia en los Estados Unidos y la provincia de San Nicolás ensancha la casa tenemos un campo más amplio de trabajo de misión y es una responsabilidad de todos los obreros en la casa del señor no son los que llegan antes sino aquel que más se entrega y el que da todo lo que tiene con amor y en una actitud de servicio por eso vamos a formar una sola provincia dentro de la orden y creo que esto pues nos tiene que animar a todos a vivir con fidelidad nuestra vocación y nuestro carisma de Agustino Recoletos llevando a cabo la misión que la iglesia nos encomienda Padre Michael va a entregar el sello como final de su mandato Lo siento por no haber mencionado Padre Frederick había en mi corazón estaba soltando un poco pero Frederick Gaviera gracias Frederick por servir como secretario y procurador y representando nuestra provincia con toda la dedicación de tu corazón gracias Padre general terminado el mandato de prior provincial te entrego el signo de mi oficio y pido perdón a Dios y a los hermanos y yo declaro que ha terminado tu mandato como prior provincial Ordo Agustinianorum Recoletorum Generalatus Fraer Miguel Miró Miró Prior General de la Orden de Agustinos Recoletos Protocolo Curia General 74-2018 Decreto de Unión de la Provincia San Agustín a la Provincia San Nicolás de Tolentino Visto que el 55º capítulo general de la Orden de Agustinos Recoletos celebrado en Roma del 3 al 26 de octubre de 2016 aprobó A el proyecto de vida y misión de la Orden para el sexenio 2016 a 2022 en el que se establece organizar la Orden en cuatro provincias para lograr una auténtica vivencia Agustino Recoleta impulsar la vida fraterna en comunidad realizar la misión que la Iglesia nos encomienda y estar donde seamos más necesarios B otorgar al prior general las facultades necesarias para la ejecución de los actos jurídicos que correspondan y dispensar del código adicional y solicitar las necesarias dispensas de las constituciones a la congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica C que el modo de unión de las provincias será por incorporación D unir la provincia de San Agustín a la provincia San Nicolás de Tolentino mediante decreto del prior general E suprimir el capítulo provincial de la provincia San Agustín previsto para el 19 de junio de 2017 y prorrogar el gobierno y los oficios hasta el 15 de mayo de 2018 considerando primero que la congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica otorgó las necesarias dispensas de las constituciones protocolo número 44100 2017 dos que el prior general suprimió mediante decreto protocolo juria general 25 2017 el capítulo provincial de la provincia San Agustín previsto para el 19 de junio de 2017 y prorrogó el gobierno y los oficios hasta el 15 de mayo de 2018 en en versú del decreto corresponde a la autoridad competente de un instituto a tenor de las constituciones dividirlo en partes cualquiera que sea el nombre de estas erigir otras nuevas y unir ya unir las ya erigidas y delimitarlas de otro modo canon 581 del código juriscanonici 83 corresponde al capítulo general erigir provincias unirlas o dividirlas deliminarlas de otro modo y si es preciso suprimirlas constituciones 373 decreto la unión por incorporación de la provincia de San Agustín a la provincia de San Nicolás de Tolentino 1 el presente decreto entrará en vigor en el momento mismo de su promulgación que se realizará mediante lectura pública en presencia de los vocales convocados al capítulo provincial de la provincia San Nicolás de Tolentino el 14 de mayo de 2018 previamente al inicio del mismo posteriormente será comunicado oficialmente a toda la orden desde la Secretaría General y publicado en el acto órdenes correspondiente 2 este decreto desde el momento de su entrada en vigor implica ipso facto la supresión de la provincia de San Agustín de la orden de Agustinos Recoletos que fuera erigida el 13 de diciembre de 1943 así como la incorporación de todos sus miembros a la provincia de San Nicolás de Tolentino en la cual gozarán desde este momento de todos los derechos y obligaciones propios de los miembros de aquella provincia 3 en virtud de este decreto todos los bienes temporales que constituían el patrimonio de la provincia de San Agustín independientemente de la denominación eclesiástica o civil pasan a formar parte del patrimonio de la provincia de San Nicolás de Tolentino dado en nuestra curia general en Roma a los 24 días del mes de abril del año del señor de 2018 fiesta de la conversión de nuestro padre San Agustín firmado con sello de la orden por fray Miguel Miró prior general y fray Francisco Javier Quello Vega secretario general muchas gracias desde este momento pues queda incorporada la provincia de San Agustín a la provincia de San Nicolás Pido al secretario de esta sesión que lea el acta de este acto de esta de esta sesión de la acta de promulgación del decreto de unión de la provincia San Agustín a la provincia de San Nicolás de Tolentino protocolo curia general 74 barra 2018 Marcia 14 de mayo de 2018 reunidos del prior general y los vocales convocados al 127 capítulo provincial de la provincia de San Nicolás de Tolentino en el convento de Marcilla Navarra España el día 14 de mayo de 2018 se ha dado lectura al decreto protocolo curia general 74 barra 2018 de unión de la provincia San Agustín a la provincia de San Nicolás de Tolentino quedando de este modo promulgado y en vigencia testigos pre Miguel Miró prior general de la orden de Agustín los recolectos vocales del 127 capítulo provincial de la provincia de San Nicolás de Tolentino los leídos con anterioridad aunque en el acta constan los nombres de todos los que aquí estamos presentes el relicio vuelve a luchar por Cristo hoy mortal triunfador y encienden los que le aman tu amor que será fin por luz brillar las almas tu amor salva el amor vive siempre en tus hijos oh oh gran Padre agustín por luz y las almas vamos a salvar el amor vive siempre en tus hijos oh gran gran Padre agustín oh gran Padre agustín que en la la lluvia y en la lluvia y amores levantas tu corazón Oh, ofreciendo a los cielos la alegría de tus glorias, y alguanos que avanzan por las cumbres de Sion. Danos el sol de los cielos, el resplandor de Dios, y armaré nuestros amores, tus ansias y amor sin ti. Oh, triunfador, te saludan los que luchan por la cruz, muestra al mundo que tus hijos vive el alma de Agustín, vive el alma de Agustín. Vuelve a luchar por Cristo, hoy mortal triunfador, y enciende los que te aman. Tu amor desea fin, oh luz, brilla en las almas, oh amor, salva el amor. Vive siempre en tus hijos, oh gran padre Agustín. Oh, gran padre Agustín. El Señor, en su misericordia, nos ha convocado a participar en este capítulo provincial de la provincia de San Nicolás de Tolentino. Este capítulo tiene especial relevancia por ser el primero que se celebra después de la unión de la provincia de San Agustín a la provincia de San Nicolás de Tolentino. Hace unos minutos se ha promulgado el decreto de incorporación, llevando a cabo las decisiones tomadas en el 55º capítulo general. Esta unión es para los hermanos de las dos provincias un encuentro de comunión fraterna que requiere acogida, discernimiento y disponibilidad por parte de todos. Los vocales de este capítulo, dóciles al Espíritu Santo, tenemos la misión de ser creadores de comunión y preparar un proyecto de vida y misión para toda la provincia. Las constituciones nos dicen que el capítulo provincial representa a toda la provincia y que tiene potestad sobre ella. Además, establecen con claridad su cometido. Examinar el estado de la provincia, estudiar la actuación del prior provincial, estudiar las ordenaciones del último capítulo general y aplicarlas a la situación de la provincia, elaborar el programa para el próximo periodo, confirmar la elección del prior provincial, como Fray Sergio Sánchez ya ha sido elegido prior provincial, el presidente del capítulo, una vez aprobadas las ordenaciones, procederá a su confirmación. Y también, el capítulo, tiene que elegir a los consejeros provinciales y elegir un delegado al capítulo general y revisar el directorio provincial. Han podido leer el informe de los priores provinciales y han recibido con antelación el elenco de cuestiones elaborado en esta cuestión por la misma Comisión de la Unión de las Provincias. En el dosier que se les ha entregado, se recogen las sugerencias de los religiosos y disponen de abundante información. Los priores provinciales han insistido en que lo leyeran previamente a fin de agilizar la marcha del capítulo. Incluso el Consejo Provincial de San Nicolás ha propuesto el ordo capituli, dando por supuesta la información. Y la lectura del informe del prior provincial. El capítulo es un tiempo de gracia, de comunión y de discernimiento. Solo desde la fe en Cristo podemos entender el verdadero sentido de un capítulo provincial. Si nuestra fe no adquiere una convicción profunda y una fuerza real gracias al encuentro con Jesucristo, nuestras propuestas, decisiones y proyectos serán ineficaces. El capítulo es un tiempo de gracia, de comunión y de discernimiento para nosotros y para todos los hermanos de la provincia. Os invito a tener una mirada amplia que abarque al conjunto de la provincia, su historia, sus personas, sus obras y sus proyectos. Y damos con confianza la luz del espíritu y la sabiduría del corazón para discernir con criterios evangélicos lo que tenemos que hacer. Para discernir la voluntad del Señor necesitamos ponernos en su presencia y pedir su ayuda. Necesitamos tener el corazón abierto, abierto a Dios, a los hermanos y a las pobrezas de hoy. Un corazón abierto para tener sentido de provincia, de orden y de iglesia. Necesitamos libertad para no quedarnos en lo que a mí me conviene, en lo que yo pienso, en lo que yo hago o en intereses de grupo, nación o ministerio. Es fácil ver los defectos de los otros, pero no resistimos a reconocer nuestros egoísmos personales y colectivos. Al capítulo no venimos ni a competir ni a dar buena imagen. Tenemos que buscar discernir, lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones, que es lo que el Señor nos pide hoy a los agustinos recoletos y proponer los medios adecuados para lograrlo. En la unión de provincias nos podemos quedar con la idea de que nosotros estamos bien y que los que tienen que cambiar son los de la otra provincia. Lo mismo podemos pensar de una vicaría, de un país o de una comunidad. Pensar que son los otros los que tienen que cambiar. Todos necesitamos asumir el proceso de revitalización, que requiere apertura al espíritu y disponibilidad para ofrecer lo que tenemos y también requiere acoger al otro. Necesitamos humildad para reconocer nuestra realidad, interpretarla buscando discernir los signos de los tiempos y arriesgarnos a tomar decisiones. Nuestra mirada tiene que abarcar todas las comunidades de la provincia, diseminadas por España, Estados Unidos, México, República Popular China, Costa Rica, Brasil e Inglaterra. Contemplemos a toda la orden, a la familia Agustino Recoleta, hermanas contemplativas, religiosas, fraternidades seglares, comunidades de los jóvenes JAR. Contemplemos también a los laicos de nuestros ministerios. Muchos de ellos están rezando por este capítulo provincial. Creadores de comunión. El 55º capítulo general concluyó el 26 de octubre de 2016. En el capítulo se tomaron decisiones para toda la orden. Estas decisiones están expresadas en el proyecto de vida y misión. El Papa Francisco nos encomendó a los Agustinos Recoletos ser creadores de comunión. Pretendemos, con la gracia que viene del Espíritu, revitalizar la orden y su misión evangelizadora en el mundo de hoy. Llevamos ya más de siete años en este proceso de revitalización. Un proceso de oración, discernimiento, consultas, renuncias y apertura. Un proceso que intenta caminar con la Iglesia y con la vida consagrada en su fidelidad a Cristo y su misión evangelizadora. Se han tomado unas decisiones. Podían haber sido otras. Pero se optó por unas propuestas concretas y pusimos nuestra esperanza en la misericordia del Señor. Quiero agradecer el esfuerzo de todos los hermanos en este proceso y las aportaciones de los que suman al bien común. En la organización de la orden, de la provincia o de las vicarías no podemos pretender actuar con independencia. Busquemos la unidad en la diversidad. Necesitamos unir fuerzas, tener un proyecto común y avanzar en una misma dirección. Nuestro modo de proceder es la comunión. La comunión requiere oración, apertura, diálogo, colaboración mutua y tener un proyecto común. El Señor es quien nos convoca y nos envía. Nuestra comunión se fundamenta en Cristo y por tanto pretendemos vivir en comunión fraterna. Si la reorganización de la orden y de las provincias no se coloca en la reforma de la Iglesia se tiene el riesgo de realizar un proceso autorreferencial y de subsistencia. Pensemos en las palabras del Papa Francisco Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses ya no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres. Ya no se escucha la voz de Dios. Ya no se goza la dulce alegría del amor. Ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. El proceso espiritual y la reforma estructural van juntas o tenemos que procurar que vayan juntas. Podemos preguntarnos qué eco tienen en nuestras comunidades las expresiones estado permanente de misión el gozo del Evangelio la conversión pastoral y misionera la caridad solidaria y la Iglesia en salida entre otras. No pueden pasarnos desapercibidos los hermanos que sabemos que se sienten desalentados. La revitalización, la reestructuración y la unión de provincias supone esfuerzo y sacrificio por parte de todos. El capítulo tiene que animar, apoyar, organizar y fomentar la disponibilidad. Nos hemos reunido para ver cómo podemos corregir lo que no funciona y ver cómo podemos hacer las cosas mejor. Tres. Proceso de reestructuración y revitalización. El proceso de revitalización y reestructuración de la orden sigue adelante. Se han dado pasos y se han tomado decisiones. El capítulo general encomendó al prior general solicitar las dispensas necesarias de algunos puntos de las constituciones a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica para poder realizar el proceso de reestructuración de la orden en particular en lo referido a la nueva conformación de las provincias. La Congregación ha otorgado todas las dispensas solicitadas mediante el protocolo 44-100 del año 2017 del 30 de enero Se envió el decreto a las curias provinciales y un protocolo a todos los religiosos explicando su contenido La unión de provincias las comisiones para la unión y las consultas que se han realizado han suscitado la inquietud y preocupación por el cambio de estructuras Este año la orden se organizará jurídicamente en cuatro provincias Se han reorganizado los secretariados y comisiones de la orden con equipos de trabajo En el proyecto de vida y misión se determina que a partir de los capítulos provinciales los órganos administrativos de cada provincia se estructuran se estructuran como los de la orden La comisión para la unión de las provincias de San Nicolás de Tolentino y San Agustín fue nombrada el 4 de enero de 2017 Se reunió en tres ocasiones Las dos primeras en West Orange el 25 y 26 de abril y el 5 y 6 de septiembre de 2017 y la tercera el 19 de enero de 2018 en Oxnard Esta última después de la reunión con los priores y la asamblea de los religiosos de las dos provincias en Estados Unidos Las actas como han visto están en el dosier que se les ha entregado No crean que todo ha sido tan fácil en la comisión ni que se ha resuelto todo El proceso requiere continuidad tiene que continuar Les recuerdo que en el proyecto de vida y misión de la orden aprobado por el capítulo general encomendó a la comisión para la unión de las provincias organizar el proceso de unión y preparar el capítulo provincial preparar un proyecto de reestructuración de la provincia elaborar una propuesta del proyecto de vida y misión de la provincia en consonancia con el de la orden y proponerlo al capítulo provincial He dicho muchas veces en tantas reuniones que el proceso de reestructuración de la orden no termina con la unión que implica a siete provincias ni con los cambios de los órganos administrativos de las provincias reestructurar es mucho más nos reestructuramos para responder hoy a lo que la iglesia espera de nosotros comunidades más evangelizadoras la reestructuración debe llegar a nuestro modo de gestionar las parroquias los centros educativos y las misiones la reestructuración afecta a nuestra presencia en los países en que nos encontramos a la formación y al estilo de gobierno cuatro tentación de la supervivencia quiero agradecer la entrega de los religiosos de la provincia que pudiendo vivir con más comodidades se encuentran en lugares de especial dificultad confío en los religiosos y valoro las fortalezas y posibilidades que tiene la provincia y precisamente por eso pido que hablemos con sinceridad no quiero dejar de mencionar lo que el papa francisco llama la tentación de la supervivencia la actitud de supervivencia nos vuelve reaccionarios miedosos nos va encerrando lenta y silenciosamente en nuestras casas y en nuestros esquemas en pocas palabras la tentación de la supervivencia transforma en peligro en amenaza en tragedia lo que el señor nos presenta como una oportunidad para la misión el papa francisco nos invita a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos las estructuras el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades proyecto de vida y misión de la provincia hagamos nuestro el proyecto de la orden y hagamos que el proyecto de la provincia sea el proyecto de cada uno de nosotros sea cual sea su situación cultura país provincia o ministerio en las comunidades y en las vicarías en la provincia en la orden todos vamos en el mismo barco estamos inmersos en un proceso de gracia y disponibilidad que nos lleva a cambiar nuestras personas y a consolidar o cambiar las estructuras si fuera necesario el capítulo general optó por presentar las ordenaciones en la forma de proyecto de vida y misión marcando así el camino de la orden durante los años 2016-2022 la fundamentación teológica y carismática la tenemos muy bien expresada en las constituciones en el proyecto no se pretende resolver todas las dificultades y necesidades de la orden ni se menciona todo lo tratado en el capítulo sólo se recogen las decisiones que se han considerado más necesarias para este momento de la vida de la orden y de su misión el prior general y los priores provinciales con sus respectivos consejos así como los capítulos provinciales y todas las comunidades tendrán que discernir y aplicar las decisiones de este proyecto y concretar también otras decisiones que se consideren convenientes tengamos como referencia el proyecto de vida y misión de la orden al realizar el proyecto de vida y misión de la provincia una de las decisiones del capítulo general afecta directamente a este capítulo provincial en el A7 se nos dice elaborar un proyecto de vida y misión en consonancia con el de la orden en el que se impulse la identidad carismática y se fortalezca la pastoral vocacional y la pastoral juvenil la vida fraterna en comunidad la formación inicial y permanente las misiones la evangelización en parroquias y colegios la atención y el cuidado de los religiosos mayores y enfermos y el responsable de esta decisión es el capítulo provincial y les invito en último lugar a que escuchemos con humildad y a que hablemos claro demos gracias al Señor porque en su misericordia sigue confiando en nosotros Él nos convoca a vivir en comunidad y como comunidad nos envía a anunciar el Evangelio bendice a nuestras comunidades con hermanos ancianos repletos de experiencias las bendice con hermanos que entregan su vida con alegría y también las bendice con nuevas vocaciones que suscitan esperanza el capítulo es una oportunidad para reconocer la vitalidad evangélica del carisma Agustino Recoleto y es también una oportunidad para abrir nuevos caminos de vida y de esperanza nuestra pertenencia a la orden se hace creíble cuando nace del corazón no sólo el amor por la orden o el carisma en abstracto sino por el afecto sincero a la comunidad tal y como es por las personas que la componen con sus límites y debilidades el Papa Francisco en su homilía durante la Eucaristía de apertura del sínodo decía que del sínodo de los desafíos pastorales de la familia invitaba a los participantes a hablar claro y a escuchar con humildad porque decía podemos frustrar el sueño de Dios si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo decía Francisco hablad claro hay que decir todo lo que todo lo que en el Señor sentimos que tenemos que decir sin respeto humano sin miedo y al mismo tiempo se tiene que escuchar con humildad y acoger con el corazón abierto lo que dicen los hermanos podemos tener diversidad de pareceres y hacer propuestas distintas estamos buscando entre todos los caminos adecuados el capítulo es un espacio de encuentro y diálogo para discernir la voluntad del Señor espero confío que actúen con libertad y responsabilidad en cada una de las decisiones que tomemos buscando el bien de la provincia de la orden y de la iglesia les exhorto a poner nuestra esperanza en la misericordia del Señor como decía don Pablo II al comienzo de este milenio no nos satisface ciertamente la ingenua convicción de que haya una fórmula mágica para los grandes desafíos de nuestro tiempo no no será una fórmula la que nos salve pero sí Cristo y la certeza que Él nos infunde yo estoy con vosotros queda abierto el tésimo vigésimo séptimo capítulo provincial de la provincia de San Nicolás de Tolentino que San Agustín y San Nicolás intercedan por nosotros y que María Madre de la Consolación nos enseñe a discernir con humildad y sabiduría la voluntad del Señor queda pues abierto este capítulo aplausos 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 aplausos